Si te interesa hacer seguimiento al tejido empresarial del sur occidente de Colombia, este visualizador es para ti. En este visualizador puedes navegar a través de los cuatro pilares básicos que integran la información del tejido empresarial del sur occidente de Colombia. Total de empresas registradas, dinámica de salida de empresas, dinámica de creación de empresas y dinámica de la actividad estratégica. Este visor ha sido desarrollado como resultado de un trabajo colaborativo entre las 12 cámaras de comercio del sur occidente. Para navegar entre las diferentes hojas del tablero, da clic en el nombre del pilar de tu interés. Enfócate en el tema que más te interese. Después de seleccionar el tema, serás dirigido a una página particular con sus principales datos. En cada uno de los pilares del tablero encontrarás diferentes filtros que te permitirán visualizar la información de acuerdo con el departamento, la jurisdicción y el periodo seleccionado. Para agilizar el proceso de selección, algunos filtros tienen la función de búsqueda. Si te interesa conocer la información por rama económica, algunos de los pilares presentan a detalle esta información. Durante tu navegación por diferentes temas, es posible que encuentres un signo de interrogación. Al pasar el mouse por encima de este signo, se desplegará la información adicional sobre el manejo del gráfico o notas relevantes sobre los datos. Descarga toda la información del tablero dando clic en el logo de Excel ubicado en la parte superior derecha. O si deseas regresar al inicio del tablero, da clic en el ícono de menú ubicado en la esquina superior izquierda. ¿Qué esperas para conocer más sobre el tejido empresarial del sudoccidente de Colombia? Sumérgete en este visor y explora los diferentes pilares que te brindarán información detallada sobre el panorama empresarial de la región.